¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Estamos una vez más con ustedes para contarles información de último minuto y es que el Fiscal General Tarek William Saad ofrece a esta hora una rueda de prensa en la sede principal del Ministerio Público acá en Caracas. Vamos a escuchar de inmediato, Fiscal. Feliz mañana, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público en su ardua lucha en toda Venezuela, en todos los estados, en todos los territorios, municipios, combatiendo siempre los ilícitos administrativos, la corrupción, que particularmente en el caso que voy a mencionar, daña de manera directa a familias muy humildes, clase media, profesional, etc. Porque tiene que ver con un caso llamado caso ABA, mercado de capitales ocurrido en el Estado de Zulia. Con la mayor impunidad, jamás fue investigado por la anterior gestión, a pesar, repito, que en este caso muy particular fueron directamente afectadas más de 300 familias, incluyendo pensionados. Calculen ustedes allí, estamos hablando de personas, muchas de ellas de la tercera edad. Esto va a demostrar esa línea de acción que nosotros decidimos a principios de agosto, el 5 de agosto, hace ya 15 meses, aproximadamente, ¿no?, 14 meses, de asumir este cargo. Estamos en octubre del año 2018, nosotros asumimos el 5 de agosto del año 2017. ¿Cuánto ha ocurrido? ¿Cuánta justicia se ha reivindicado a partir de ese momento? Como esto que aquí voy a mencionar y que demuestra que el Ministerio Público se desplaza, se despliega en todo el territorio nacional, presentando, repito, acciones contundentes e implacables contra quienes quieran afectar a nuestro pueblo. Por lo tanto, voy a detallar muy brevemente un resumen de cómo comenzó esta investigación. Nosotros retomamos una investigación que había sido archivada, increíble, cosa que va a quedar a la historia siempre. Cada vez que me presento ante ustedes y hablo de un caso de violación a derechos humanos, por ejemplo, de femicidio, de corrupción, de combate al narcotráfico, siempre pareciera una tendencia, y es lo que estoy observando, de nosotros retomar casos que han estado archivados y que pretendieron quedar en una línea muerta en la pasada gestión, macabra gestión que duró casi 10 años. Por lo tanto, nosotros retomamos esta investigación penal relacionada con la estafa cometida por la sociedad mercantil ABA, Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, un caso que conmovió, que estremeció al Estado Zulia. Imaginemos el Estado Zulia, el Estado de mayor índice poblacional del país, un Estado estratégico para la productividad, para la economía nacional. Este caso fue denunciado en el año 2012, por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores a aproximadamente 300 familias a quienes le fueron robados, alguno de ustedes dirá que pudiera haber sido una suma ínfima. Pues no. Más de 50 millones de dólares. Repito, más de 50 millones de dólares robados por esta casa de bolsa a 300 familias del Estado Zulia. Esta investigación, en su momento, tuvo numerosas irregularidades por la pasada gestión y se encontraba prácticamente paralizada desde el año 2016. ¿Cómo se puede explicar tanta indulencia, tanta impunidad, tanta cochinada? No hay palabras, no hay calificativo. Y hasta ese momento sólo se había solicitado una orden de aprehensión contra Enrique Auvén, presidente del grupo ABA, la cual nunca se materializó. Nosotros, en nuestra investigación que hemos retomado, hemos podido determinar que ABA, Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, efectuó la venta de títulos de valores de sus clientes sin la autorización de esto. Estos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del grupo ABA, o sea, utilizando el dinero de esta familia, esta empresa se autó, o sea, se pagó y se dio el vuelto. Grupo, repito, de nombre ABA Capitales, Markets Corporation, con sed en las Islas Vírgenes Británicas. Igualmente se ha podido determinar en la investigación que ABA, Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, efectuaba captación de inversiones y títulos de valores a través de otras tres empresas que eran parte del grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores. Las víctimas, la mayoría de ellas, en este caso, como dije, personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esa casa de bolsa. Entre los estafados de la caja de ahorros están la caja de ahorros del Colegio Abogado del Estado Zulia, la caja de ahorros del Instituto de Provisión Social del Personal Docente y la investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad del Zulia, entre muchos otros. Hoy estamos haciendo, como se puede observar, un acto de suprema justicia con todos estos ciudadanos, así como lo hemos venido realizando de manera consecutiva durante todos estos días, semanas y meses a partir del 5 de agosto del pasado año 2017. Irregularidades observadas. A los investigados por esta estafa nunca se les solicitó orden de aprehensión. Pudiéramos entonces decir claramente que la ex Fiscal General de la República y todo su equipo eran cómplices, obviamente, de esta acción. Con excepción, eso es un poco por un saludo a la bandera, del presidente del grupo, quien se encuentra cómodamente viviendo en los Estados Unidos de América. Solicitando él, imagínense ustedes, un beneficio migratorio, declarándose que, perseguido político por ser tremendo choro, tremendo ladrón, tremendo corrupto, pero eso es lo que estamos viendo. Gente que roba, que defalca, que destruye o que ha venido minando la economía venezolana, empresarios, gerentes, etcétera, y de pronto aparecen en Europa o en los Estados Unidos y se les da estatus de refugiados, visas de inmigración, a pesar del daño causado a la economía venezolana. Esperamos que esto así no ocurra y como lo hemos solicitado a este ciudadano delincuente, se ha entregado a las autoridades venezolanas. Irregularidades. A los investigados por esta gran estafa nunca se les solicitó orden de aprehensión, con excepción del presidente del grupo, quien se encuentra en Estados Unidos de América, solicitando, como dije, un beneficio migratorio. Como ya dijimos, la investigación fue paralizada en septiembre del año 2016, fue paralizada, ni siquiera archivada, fue paralizada. ¿Ok? Desde entonces no se había practicado expertise alguna, contable, al expediente, a fin de determinar la responsabilidad de cada uno de los investigados. Una vez retomado el caso por la Fiscalía 74 Nacional, a través de nuestra gestión, se practicó la expertise, contable, con el apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico-Científica del Ministerio Público, pudiéndose determinar la participación de 19 ciudadanos, a los que hemos solicitado orden de aprehensión, y los voy a nombrar uno a uno. Enrique Aubent Bettencourt, presidente del grupo ABA, se le ratifica la orden de aprehensión. Euro, Vena Medina, accionista del grupo ABA. Fernando Bengochea, accionista. Guillermo Enrique Aubent, accionista. Isluís Castellano Soler, accionista. Rodolfo Bengt Bettencourt, presidente de ABA Servicio Financiero. Gustavo Abudey, director del grupo ABA. Mario Alberto Aubent, director del grupo ABA. Mo Puy Fung, accionista. José María Subillaga, accionista. Gonzalo Ruiz, directivo del grupo ABA. Jesús Rincón Vilori, accionista. Luciano Biondi, golinucci, accionista. Levain Pérez González. Levialit Pérez González, presidenta de Recuperadora Latinoamericana. Raiza Namia Reyes, gerente general del grupo ABA. Ernesto Gutiérrez Méndez, directivo del grupo ABA. Mo Chin Fung, accionista. Andrés Delgado Villasmil, accionista. Y Fenaleón Jiménez González, accionista. Por lo tanto, este Ministerio Público procederá a acusar, ¿verdad? Dentro de lo que he mencionado, vamos a presentar un escrito acusatorio contra tres ciudadanos que habían sido imputados en el año 2016. Fíjense, imputados en el 2016, debieron ser acusados dentro del laxo procesal, que sería una semana, pocos meses a partir de ahí, pues no lo hicieron. Nosotros hemos procedido a acusar a estos ciudadanos, que son Juan Carlos Abudey, director del grupo ABA, Isabel Coromoto Faría, firmante de todas las empresas del grupo ABA, y Ernesto González Rubio, director del grupo ABA. Los delitos por los cuales el Ministerio Público imputa son estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos de valores. Como se puede observar, es un caso emblemático para todo el Estado de Zulia, pero también referencial para todo el territorio nacional, para Venezuela, que demuestra la capacidad, la voluntad de este Ministerio Público de ir siempre adelante, de no dejar nada al azar, y también dar señales muy claras para quienes intenten reincidir en acciones como esta. Serán perseguidos por la justicia, porque finalmente le están haciendo un daño a nuestra familia, a usted ama de casa, trabajador, estudiante, empleado, funcionario público, que con mucho esfuerzo trabaja, produce, para luego ser desfalcado por este tipo de personas sin escrúpulos. Y ya para terminar, yo no podía dejar de referirme al caso Tumeremos rápidamente, quiero mencionar que el Ministerio Público investiga, desde el 16 de octubre, la muerte de siete personas, en las adyacencias de la mina, el candado en Tumeremos, Estado de Bolívar. Que quede esto bien claro. Y allí hemos instruido al Fiscal Superior del Estado de Bolívar a llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de este hecho. Igualmente quiero destacar que se encuentran investigando los fiscales segundo y quinto delitos comunes, junto a la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Segunda de Derechos Humanos. Es decir, tres fiscales nuestros, totalmente involucrados en el esclarecimiento de este hecho, que era importante también para todos ustedes saber, de que no vamos a dejar impune como no lo hicimos siendo defensor del pueblo. Recuerdo claramente aquel caso tristemente célebre, también conocido como la masacre de Tumeremos en el año 2016. Muchas gracias. Han concluido las declaraciones. Ahora en vivo y directo, rueda de prensa de la sede principal del Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General de la República, Tarek Williams A. En torno a un caso emblemático, lo ha mencionado él para el Zulia, para el occidente de la República, el caso Abo, una casa de bolsa que estafó a 300 familias zulianas, por una bicoca, exactamente de 50 millones de dólares. Muchas cajas de ahorro, muchos pensionados que habían invertido. Lamentablemente la gestión anterior, quien estaba al frente del Ministerio Público, olvidó el caso. Un caso que comenzó en el año 2012 y en el año 2016 solamente había acusado a una persona. Se ha retomado esta investigación y se han acusado un total de 19 personas. Tres que habían sido imputados en el año 2016. Se retoma esta investigación y otros 16 procedientes a todo lo que tiene que ver con los firmantes, presidentes, vicepresidentes y accionistas del Grupo ABA por la estafa. Se comprobó posteriormente que invirtieron estos recursos en otras empresas y van a hallar con todas y cada una de las limitaciones de esta investigación para poner tras las rejas a los responsables. Y también dijo que se está estudiando el caso donde fallecieron seis personas en Tumeremo, en el estado de Bolívar, alrededor de una mina. Han determinado que tres fiscales están abocados a esclarecer este hecho. Información de último minuto que les contamos a través de esta, la mejor pantalla del planeta, la de venezolana de televisión.